El 19º Seminario Internacional sobre Desarrollo Regional Este seminario es un testimonio del compromiso continuo de nuestra institución con la excelencia académica, la investigación de vanguardia y el análisis crítico de los desafíos que enfrentamos en el ámbito regional y global. El tema de este año, desafíos actuales de la geopolítica, el desarrollo y el territorio, perspectivas desde México y Michoacán, refleja la importancia de abordar cuestiones fundamentales que afectan tanto a nuestras comunidades locales como al mundo en su conjunto. Queremos decir que mientras muchas dependencias enfrentan la caída de sus indicadores de calidad, nosotros al contrario, seguimos a la alza y seguimos mejorándolos. Con el 88.8% de los profesores e investigadores con perfil PRODED, el 72.22% como parte del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras de CONACY, contamos con tres centros de estudios con impacto nacional e internacional, el Centro de Estudios APEC y LINE Michoacán, el Centro de Estudios Migratorios de LINE Universidad Michoacana y el Centro de Estudios Económicos y Reglamentarios y del Desarrollo Rural, SEADER. Ofrecemos educación de calidad en seis posgrados, la maestría y doctorado en Políticas Públicas, la maestría y doctorado en Desarrollo Regional y la maestría y doctorado en Negocios Internacionales, esto por solo mencionar algunas de las estadísticas del INE. Anuncio así formalmente el lanzamiento de nuestro podcast Espacio en INE, diseñado para compartir el trabajo de investigaciones de nuestros estudiantes y el podcast La Fábrica de Alfileres, un espacio de vulgaridad.